buenos días mi gente y feliz comienzo de semana santa que la disfruten en familia llevo llevo semanas tiempo viendo las noticias viendo el trabajo que hacen nuestros reporteros donde que si no fuera por ello yo creo que no sé dónde estaría la vida de mucha gente de mucho envejeciente de muchos impedidos de muchos niños y reflexionaba y pensaba qué dónde están los recursos del gobierno donde tú tienes una estructura donde tienes el gobierno central donde tienes tantos recursos como trabajadores sociales psicólogos psiquiatras departamento de la familia donde está el procurador de las personas envejecientes el procurador del impedido aparte de eso tienes los alcaldes de cada pueblo donde tienen otro batallón de recursos para disque atender las necesidades del pueblo donde tú visitas casa por casa cuando se hace un censo donde tú tienes estadísticas de las personas como viven porque cuando se hace un censo casa por casa como se supone que se que se realice tú detestas tantas cosas con 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 esas estadísticas que tú recopila y dónde están dónde están dónde están todos porque todos tenemos culpa de verdad inclusive puerto rico es el país por metro cuadrado cuadrado donde más iglesias hay que si vamos a echar culpa gobierno central el alcalde con su personal y las iglesias todo el mundo tiene culpa yo el último caso que vi antier de doña tana en el barrio venezuela ayer hoy dieron otro caso de otros señores viviendo viviendo en situaciones infrahumanas donde tú tienes un montón de vecinos de verdad todavía no entiendo en este en este siglo y en la etapa donde estamos viviendo como una persona puede llevar tanto tiempo viviendo en situaciones infrahumanas con tanto dinero que se bota aquí tantos recursos disque tienen todas las agencias que tienen todos los alcaldes por pueblo con tanta iglesia por metro cuadrado que es el país donde más iglesia hay todavía yo no yo no puedo entender que tenga que ser por medio de los reporteros que a dios gracias que existen profesionales tan de del calibre de que tenemos de de la prensa de nosotros telemundo de guapa donde van y denuncian esos casos entonces entonces que brillan salen todas las ayudas salen todos los recursos ayudar miren mi hermano a dios gracias y vuelvo y repito que tenemos tenemos una prensa de altura porque si no bendito sabrá dios que hubieran sido de todos esos casos que la prensa denuncia para entonces el gobierno y las entidades y los vecinos es ponerle en marcha darle calidad de vida cuando por favor de verdad todavía me explota el corazón y no lo entiendo de verdad perdonen si ofendí a alguien pero de verdad estamos fallando todo el mundo de verdad esto puerto rico lo hace mejor cuídense mucho y buen día gracias